presentadora de proceso digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña para la tarde de este martes 12 de marzo de 2024. Fiscal adjunto no descarta investigaciones a exfiscales generales y adjuntos. Honduras redujo homicidios en 17%, pero sigue siendo país más violento de Centroamérica. Solventar los problemas nos lleva a un nuevo pacto social y la constituyente, afirma Ministro Pastor. El 19 de marzo inicia cuarta ronda de negociaciones para Tratado de Libre Comercio entre Honduras y China. En el campo internacional, Ariel Henry, un exitoso médico que no consiguió salvar a Haití. El Papa insta a erradicar el encubrimiento, perverso, de todo tipo de abuso. En deportes, la policía financiera registra la sede del Milan por el traspaso de propiedad a Redbird. Lima será sede, por segunda vez en ocho años, de los Juegos Panamericanos 2027. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!